La modalidad de todo incluido y la falta de interés del gobierno afecta a la industria turística, sobre todo a los restauranteros que cada día den menos vacacionistas en sus establecimientos del centro de la ciudad, a pesar de que son libres de ir a donde quieran. Así lo calificó el pionero y directivo de la canidad Armando Pesotti Rentería, dueño del restaurante La Bichuela, quien agregó que los turistas que vienen actualmente son de bajo poder adquisitivo, que no quieren pagar dos veces por una comida o una cena. Eso no solo lo están viviendo los restauranteros, también los transportistas, básicamente los taxistas. Pesotti destacó que ya son dos cancunes, el de la zona hotelera y el de los ciudadanos. Lamenta que la gente no se dé cuenta que ya no es posible salir a pasear el domingo con los hijos como en muchas otras ciudades y es una vergüenza que siendo Cancún el primer destino de Latinoamérica tengamos un centro de la ciudad en muy malas condiciones.